el tribunal de apelaciones en boston dijera que los nombramientos de la junta de control fiscal fue ilegal el presidente del senado dijo que entiende no cambiará nada porque en 90 días habrá nueva junta eso pues es un golpe sin lugar a dudas a la legitimidad de lo que han venido siendo los integrantes de la junta y de nuevo ubica puerto rico nuevamente la discusión de titulares en los eeuu así que ya veremos qué ocurre en este primer 90 días porque la sentencia establece que si en 90 días no ocurre nada la junta queda inoperante del mismo modo dijo que es indignante que los miembros de la junta ganen más que el presidente y vicepresidente de los eeuu y no hayan resuelto un solo problema en la isla yo creo que la junta es indigna yo creo que la junta es ilegal yo creo que la junta está costando el sueldo de la directora ejecutiva de la junta de la señora yaresco es mayor que el sueldo del presidente y el vicepresidente de todos juntos no han resuelto un solo problema no han tenido ninguna de las situaciones críticas fiscales que ha tenido el pueblo de puerto rico así que de nuevo es una junta que ha sido costosa ineficiente y ahora la inconstitucional